Por un minuto desaparecí, y en un ratito pues estabas ahí Yo vine para darle hasta abajo pa' mí, no pensar en él, mucho menos en aquel Y yo sé que busco, pero te estoy buscando Me mire yo mirando, santo, sálvame, que tú me tienes perreando Ven, prueba, vuélveme, que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame, que tú me tienes perreando Te gusta, quédate, que yo te digo hasta cuándo, hasta cuándo, cuándo Tranquila, no me mide el tiempo, perrea y gozate en lo que tienes talento Si tú fueras una mentira, contigo yo miento Y si fueras cristiana, yo viviera en el templo Como hace, así como hace, vengo a robarte todas las bases Nena, así como suena, me gusta, reina como Selena Ahora, fíjate, báilame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Man, cómo lo canto, tú eres un encanto El pantalocito bajo la cintura levanto Ahora, fíjate, báilame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Man, cómo lo canto, tú eres un encanto Dominiquita y el pato a mí es la del encanto Santo, sálvame, que tú me tienes perreando Te gusta, quédate, 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 quéd Pa' que nadie nos vea No me he ido y me quiero quedar Dime lo que deseas Quise llamarte, estaba por ahí Recordé lo que hicimos repetir Déjame ver que tus ojos me distrae Santo, sálvame Que tú me tienes peleando Ven, prueba, muérdeme Que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame Que tú me tienes peleando Demostra quédate Que yo te digo hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Cristina Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo